Hola wey como estan mi maricino verde monstruo estoy super 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 bien de aquí estoy con otro video mal con ustedes hoy les quiero avisar, no es un video como tal, hoy les quiero avisar que eh mañana, hoy o mañana o el dunes voy a hacer un live de un tema que quiero hablar con ustedes que es el amor, les voy a dar tips, les voy a contar para mi que es el amor y todo eso, quiero que estén allá, por favor y todos los comentarios quiero ver todo eso, espero que no les haya aburrido este video como hago yo pero no espero, pero me quería avisar eso y hasta aquí los videos, recuerden si, 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 si del to de un minuto arriba recuerden suscribirse aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que me digan cuando yo suba bien, ok este, no olviden suscribirse mis 5 redes sociales que en facebook, en like y en twitter aparecen como mi nombre completo, marianortil, para que me digan y para que no supieran este live que voy a hacer hoy o mañana o el dunes, yo les voy a avisar en mis stories y en musical.ly aparezco como maa... ARROBA MARIANORTILV6 para que me digan ai y en mis 5 redes sociales, y un saludo especial muy muy especial para mi Sandy, para mi baby, para mi sani, para mi baby y para todos los que ven mi video hoy no me dan algo con uno porque tengo un cosas que hacer, pero bueno, los amo un son y nos olviden compartir este video con toda la gente que conoce, con con los familiares con sus papás, con sus hermanos con todo, 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 todo. Toda la gente que puede jugar Este, nos vemos mucho Y Bueno, bueno Bye mis manixinobers Nos vemos mucho Y recuerden Si quieren que Hagan una reseña De partido de Vito contra Contra Suecia En donde Les mando saber aquí en los comentarios Y ya, ok Nos vemos mucho mis manixinobers Y nos vemos el lunes Bye, los amo Tenga linda tarde, no sé O lo que sea que estén pasando Bye, los amo